Bueno, así llegamos al final del programa, programó en el día de hoy. Empezar un lunes así, Gime, con buenas noticias, por buenas causas, que es limpiar nuestra ciudad, tener conciencia sobre el cuidado del medio ambiente y, por supuesto, apoyar a la Fundación Espera por la Vida, para los donantes de médula ósea y fomentar también el ejercicio como donante, por supuesto. Sí, la verdad que es un poquitito de tu tiempo nada más y es ir y anotarte y poder hacer el trámite y no perdés nada, realmente, al contrario, estás ganando un montón y otra persona va a estar recibiendo de tu ayuda. Creo que es lo más lindo que se puede sentir, ¿no? Uno nunca sabe lo que se siente hasta que le pasa, ¿no? Y cuando realmente un familiar o alguien necesita de esa ayuda, bueno, yo creo que ahí es cuando se nos mueve todo, ¿no? Sí, el sentido un poco de la vida también, ¿no? Exactamente. Gime, ayudar al que lo necesita, hacer un poquito de esfuerzo por alguien que realmente es un cambio rotundo para su vida. En este caso, como recién decía María de Los Ángeles, Miss y Messi, es cambiarle la vida a una criatura, a un niño, a una niña, alguien que necesita realmente para mejorar su calidad de vida, que pasan por procesos espantosos para poder sobrevivir, ¿no? Así que, bueno, es muy importante, vamos a volver a mencionar durante toda la semana la colecta del día lunes próximo que se va a realizar en la Clínica San Jorge. Bueno, por acá teníamos mensajitos. Mensajitos, a ver qué dicen. Al 1558 2525, Jazmín, que nos agradecía por las entradas que se ganó el día viernes, ¿eh? Sí, sí, qué bueno. Estuve viendo que estuvieron escribiéndose por la página, vamos a mencionarla. De paso, vía Facebook nos pueden escribir, esta boca es mía oficial, que bueno, ella estaba poniendo en contacto para las entradas, para ir a verlo el día 2 de noviembre a Cristian Schnack, que el día viernes sorteamos las entradas. Claro que sí. Y por acá mirá otro mensajito, dice, hola chicas, bendiciones. Ojo con este, ¿eh? ¿Por qué no ponen música de fondo si no se ve aburrido el programa? Dicen, yo veo porque estoy en cama. Por favor pongan música, besitos a las dos, nos dice Rosa. ¿Están escuchando música? Yo ahora estoy escuchando música. Ustedes, ¿están escuchando música? Digan, no, esto es una farsa. Porque una sale bailando, una le pone pina y decís, pero no es música. Y por ahí estamos bailando al aire, ¿no? Capaz que nos ponen música a nosotros. Bueno, bueno, vamos a hablar ahí con nuestro musicalizador, que la verdad que salen, nosotros escuchamos música todo el programa. Así que bueno, hay algo ahí que está sucediendo. Muchísimas gracias por ese mensajito. Estás en cama, ¿qué te pasa? Está, bueno, de reposo. Esperamos que te mejores y gracias por la buena onda. Acá estamos haciéndoles compañía como todos los días, de lunes a viernes. Mañana gran programa que se viene, Vicky, ¿eh? ¿Podemos adelantar un poquito, Jimé? Podemos adelantar, un poquitito nada más. Un poquito, bueno. Vamos a tener a Flor Pensa, probablemente con una columna de turismo, que hoy se estaba ya cerrando. Ya lo van a poder seguir en las redes sociales a Flor, porque Flor va a estar haciendo, viste que ella hace todo y lo va compartiendo en las redes sociales. De hecho, a veces nosotras nos enteramos que es lo que va a ir mañana gracias a que ella está ahí constantemente compartiendo. Así que bueno, será entonces mañana en la columna de turismo. Jimé, un placer, como siempre, así empezamos la semana y será hasta el día de mañana. Esta boca es mía a partir de las 14 horas por la pantalla de la Televisión Pública Fueguina. Adiós. 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 Adiós.